Este es el Mundo Rosado de Williams Esta novena entrega del Mundo Rosado de Williams trae como protagonistas a Antonio Álvarez Romero Edgardo Mendoza Guerra y a Adalberto Padilla Suárez Con ellos se fue William a farrear en la caseta Tropicana Club ahí en el barrio San Joaquín Esa es una caseta que está sobre la carrera 12 Allá llegaron tipo 12 del día con ganas de escuchar su música de carnaval y además fueron porque William les dijo a ellos que de día era fácil pescar hembritas porque como era de día las dejaban salir solas y además se recogieron bueno, se fueron a su baile de carnaval la Tropicana estaba comenzando la Tropicana no tenía techo ahí queda ahora una iglesia evangélica pero cuando estaba comenzando la Tropicana el techo lo hacían de palma para esos días de carnaval mitigar el sol allí y se formaba el bailadero en esa caseta que reemplazó a una que también funcionó ahí cerquita que era la lucero espiritual de eso saben los mayorcitos yo recuerdo mucho la Tropicana total es que en eso se fueron animando un traguito un trago más Edgardo nunca ha sido bailador yo creo que es más creo que no lo bailaron ni cuando estaba chiquito Toño Álvarez es más de la mamadera de Gallo y le gusta la música pero tampoco es el bailador Adalberto Padilla siempre ha sido como ustedes lo conocen un señor no se descompone la ropa le combina toda hasta con el pañuelo él tampoco se iba a poner en el día hasta tirando pase ahí en esa troja de palma estaban tomándose sus tragos pero William sí ya William tipo cuatro, cuatro y media de la tarde ya sí comenzaba a hacer sus pasecitos ahí en la mesa y cuando iba al baño iba con su pasecito asayunado que él tenía que ya esa era muestra de que ya estaba calor William llegó a estaba en la mesa y miró hacia el frente al frente divisó una pareja y él le ha dicho a a Mendoza que era su su llave le dijo oiga Mendoza yo voy a sacar a la veterana aquella que está allá y Mendoza le dijo vaya usted es el que quiere bailar vaya nosotros nosotros lo esperamos William fue y sacó su hembra a bailar la hembra tenía una bermuda sus tacones una camisa roja con atuendos del carnaval unos aretes y su pelo su pelo bien acomodado parecía perfecta la hembra además veterana William dice que según él veterana era mejor total es que William salió a bailar y pusieron una canción que estaba de moda con Juan Piña para la época que era pero baila Simón con el clarinete pero baila Simón con el clarinete pero goza Simón él esa era la canción William cuando estaba bailando en esa partecita donde dice baila Simón él soltó su pareja para darle la vuelta así y dio la vuelta y cuando dice con el clarinete él le alcanzó a mi pareja y se quedó así mirando y le dijo a la pareja no joda tú hombre ya es que la revisa y ya le ve las piernas peluas le ve la ullona y ya le ve las manonas y se da cuenta que no era ninguna pareja veterana sino que era un veterano pescador en sitios de carnaval el hombre dejó su pareja en la mitad de la pista y seguía sonando pero baila Simón y William se vino acá donde Gardo y Alberto Padilla cuando lo veía lo estaba viendo bailar si se dio cuenta y le decía Mendoza se ponía el pañuelo en la frente y le decía Mendoza es un hermano a William no 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 hermano hay que detenerlo él no se ha dado cuenta eso es un hombre pero Mendoza le decía déjelo déjelo ahora que termine de bailar le decimos Mendoza como siempre para gozarse a William por eso es cuando William vino y entonces ya le dijo oye Mendoza usted como me va a dejarse una cosa de esa vea usted no está viendo que es un es un macho como me va a dejar usted bailar con ese hombre a mí Mendoza lo que le contestó güey le dije oye como te vi tan entusiasmado yo dije a William le gustan los maricones por eso no te dije Mendoza